Nuestro artista por favor, denle el arpa con sabor que llegó un día de aeronato Supendo versos bonitos pa' divertirlo un rato Porque cuando ya me inspiró las compras las arrebiato El que piensa que me tira, que se suba a esta tarima perejos y de inmediato Que le voy a demostrar que no soy cualquier novato Yo soy un pollo jugado que cuando no agarre el pato Soy más resabio que un viejo, más astuto que un conejo Más malicioso que un gato Cuando estoy contrapunteando ojalá en los campeonatos Al contrario que me suelte el ligero yo le he embolado Si me echa un verso prendío, yo también suelto los míos Y el libro les de barato Pero de todas maneras les quito los arrebatos Y al pie de la escamoruca las bugas se la vato No seré un super dotado y el creo que pasa fue mago Pero cumplo mi donato Para ganar los festivales ya no me dio el formato Por eso en un escenario soy muy cabal y sensato Si el rival no se acelera y me trata por la buena Yo por la buena lo trato Pero si piensa atacarme con mi persona embolando Como dijo Wilton Gámez, luego voy después lo mando Soy hombre de mil caminos Del complero florentino soy el mismito retrato Por eso es que mi costumbre es como sea yo le rescato Porque a mí nadie me saque el bocón que hay en mi plato Como cambiar el joropo Que es la música nosotros por ranchero vallenato Siendo yo un hombre tan criollo nacido y criado en los santos Viendo estero replético de gabán, garza y pato A mí nadie me molata Así cargue mucha plata y ronque como un araguato Porque a pesar de ser pobre soy más tranquilo que un mato Además más peligroso que un loco entre un ancianato Cuando salgo a concursar, ocupo el primer lugar Siempre soy el candidato Conmigo se pone caro lo que antes era barato Porque yo me pongo la huella, ninguno pone el zapato Voy a aprovechar el momento Para ser un juramento tan serio como un contrato Juro defenderme en música de otros ritmos y sin pato Que lo han querido mirar guindando de un garabato Si un día se acaba el joropo Ese día me vuelvo loco y perdería hasta el olfato Prefiero pegarme un tiro que me estripe un aparato O su parme le maniaba el río Un pío a balatrato, primo ¡No hay nada!